Buenas amigos, seguimos con la nueva temporada y asignando un código de averías para cada vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de Basi Roca, de la Neodense Plus y de qué error, del E10. Bueno, ¿qué puede ser que esté fallando con este error? La sonda que tenemos en el exterior. La sonda externa, probablemente tengamos ahí un problema con la sonda externa, bueno, ver que esté todo correctamente, cableado y demás. Y la misma sonda, si tenemos que sustituir una vez que hayamos hecho las pruebas pertinentes, pues eso que hacemos, ¿vale? Pues este era el código que queríamos decir en este vídeo. ¡Chao!